Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es él Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es él Sin santidad nadie verá, Señor Sin santidad nadie verá, Señor Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá, Señor Sin santidad nadie verá, Señor Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré Y con su Espíritu me santificaré ¿Cuántos quieren más del Señor? ¡Amén! ¡Alábalé! ¡Todos juntos! Yo quiero más y más